La Llamada tenemos gente que sabemos que te conoce, y ya tenemos que ir a ver si tu pinche es mentira no me corte la llamada, mamá ¿como hacemos esto a hacer esto? te dicen que tu quieres, que es lo que yo quiero, eso es que me matas con mamá espérate, espérate, eso es la mala, está muy calmadamente ¿cuándo me estás? si te estoy marcando porque yo se quien eres, o qué haces y todo lo demás es que no eres narcotraficante, no, pero sabemos lo que tienes todo, yo sé todo lo que tu haces, todo porque cualquiera como te estamos investigando, traemos gente que sabemos que te conoce y ya tenemos que ir a ver si tu pinche es mentira